Hola que tal gente, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo Ayer en el directo me dejé como 3 o 4, bueno en verdad son 3 noticias Así que no tenían tanta importancia sin comentar, vale Con lo cual por eso hago este vídeo, así un poquito después de comer Para antes de la siestecita que lo veáis aquí en España Y añadimos, y no es ninguna tontería Simeone ha parado el entrenamiento del Atlético de Madrid por falta de intensidad Lo veremos durante el vídeo, más 3 temas, también vamos a hablar de hermoso Parece que la Premier sigue tentando jugar del Atlético de Madrid, de Trippier, de Joao Vamos a hablar de esos 4 temitas, yo estoy mejor, he descansado mucho Tengo la garganta bastante mejor, pero todavía la sigo teniendo tocada Durante el día de hoy, pues a lo mejor hay un vídeo más o lo que sea Porque no hay mucho movimiento, pero esperad algún vídeo si por lo que sea ocurre algo Y si no, pues nos vemos, plataforma morada, link en la descripción Igual que mis redes sociales, igual que te puedes suscribir Estamos camino a los 7000 ya, igual que puedes darle like y comentar Lo que bien quieras, siempre con respeto Bueno, vamos a ponernos ya en marcha, vale Vamos a hablar de Trippier, parece que el Manchester United se olvida del lateral del Atlético de Madrid Vale, porque parece ser que Dalot, que es el lateral que tiene el Manchester United Está convenciendo a Solskjaer para jugar de titular en el Atlético, o sea, en el Manchester United ¿Qué pasa? Que a mí me fastidia mucho que Trippier se fuera Porque encima es un muy buen lateral, pero aparte es un jugador que ya no va a ser extracomunitario Se llegó al acuerdo, no va a ser extracomunitario, con lo cual también aparte de eso Incrementa su valor ese, ¿no? De decir, oye, es importante que te quedes en el Atlético de Madrid Es importante que juegue con nosotros, pero es que encima vamos a poder inscribir a un, digamos, no comunitario más Que por eso yo, y eso es otro tema, me inclino más por el que se quede Neuen que el men de gafas sin gafas Que para quien no lo sepa, es Montero, ¿vale? Bien, pero, en el último vídeo, dice aquí en el último párrafo Con el Manchester United perdiendo fuerza de las Islas aseguran que ahora es el Arsenal El que empieza en Trippier y seguiría tentándole al bueno de quieran Pero, sinceramente, sigo con mi pedrada y con mi pensamiento desde el mismo, desde el primer día Que es, que si el Atlético de Madrid recibe una oferta cercana a los 40 millones Tipo 35, 36, 37 millones Acabará cediendo porque, supuestamente, es la propia familia la que quiere irse, ¿no? Pero, por ahora las ofertas están muy, muy, muy lejanas Y yo no dejaría ir en ningún momento al bueno de quieran Trippier Otro que tampoco se va a ir a ningún lado, pero que ya toca balón Joao Félix, después de operarse, ya está tocando balón Ya está entrenando Yo, personalmente, no creo que llegue al estreno liguero ¿Vale? No creo que llegue al estreno liguero Pero, 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 oye, quién sabe Si al siguiente partido de liga, sí, porque Todos tenemos mucha ilusión, todos tenemos mucha confianza En que Joao Félix vuelva a ser el que nos maravilló La temporada pasada a principios, ¿vale? O sea que, según informarás, el futbolista portugués Se ejercitó en Majadahonda en el día de descanso del equipo Luis tiene buenas sensaciones, pero no llegará a tiempo Para el estreno liguero del domingo Dice así No todos los futbolistas tuvieron descanso Por algunos de los lesionados, como firmó As Se pasaron por la ciudad deportiva en Majadahonda Para seguir con sus planes Fue el caso de Felipe y de Joao Félix ¿Vale? Felipe y Joao Félix Fueron los que se pasaron por ahí En el, en el, en Majadahonda En el entrenamiento Bien Y noticia importante Que yo no me termino de creer Pero que a nivel de, eh... Escaparate Es una noticia importante para el Atlético de Madrid Dos equipos de la Premier Como son el Aston Villa y el Everton Quieren a Mario Hermoso ¿Vale? El Aston Villa Os recuerdo Viene de recibir 100 millones de libras ¿Vale? 100 millones de libras Por el bueno de Jack Grealish Con lo cual Tiene dinero ¿Vale? El Aston Villa Piensan en el central del Atlético de Madrid Están dispuestos a ofrecer más de 30 millones De euros Por favor Andrea Berta Mirangel Gil Marín No dejen escapar al Tigre Mario Hermoso No dejen escapar a este hombre Por favor Va a ser este año Otra vez más Pilar fundamental De la defensa del Atlético de Madrid No dejen escapar a este muchacho O sea Lo que podría hacer el Atlético de Madrid Una cagada Con perdón, eh Monumental Dejando salir Al bueno de Mario Hermoso O sea que Yo Ya os lo digo No quiero que se vaya 30 euros O sea 30 euros Madre mía 30 millones de euros Me parece un precio irrisorio Para un jugador De nivel Para un muy buen jugador Que le están sacando prácticamente Todo el partido Está rindiendo un nivel superior Para que encima Se lo lleven a la A la previa No sé Mario Hermoso Ha crecido mucho La última temporada Hasta el punto De que en este momento Se nos centraron Una pieza clave Importante En los planes De Diego Pablo Simeone Bueno Sirve como referencia Que el pasado verano Su nombre estuvo En el mercado Con el club No siendo muy real De las propuestas No llegó ninguna Que valiese la pena Y Mario se quedó En el Atlético Donde ha sido un hueco En la noche titular El pasado estuvo más cerca De salir que este Sí, sí, es verdad Sí, es verdad Este verano Su rol de equipo es diferente Pero es una vida Que desde Inglaterra Haya conjuntos Que pidiesen Que pensasen en él De cara a la próxima temporada Seguran que hay dos clubes Que le tienen Usa agenda Para reforzar la defensa Y que están dispuestos A poner sobre la mesa Más de 30 millones De euros Se trata del Everton Y Aston Villa En el caso de Everton Rafa Benítez Es el que ha dado su nombre Para apuntar Apuntar a la zaga El entrenador marideño Estaría encantado De contar con él Defensa Aunque Y esto es importante ¿Vale? Para que lo leáis Y para que lo leáis Aunque La entidad colchonera Ni el futbolista Están por la labor De separar Sus caminos O sea Esto quiere decir Que Tranquilidad Con Hermoso Relajación Con Hermoso 30 millones Me parece muy poco Así que vamos A calmarnos Con Hermoso ¿Vale? Que también es una noticia Que me habéis mandado Me habéis mandado Varias personas Por redes sociales Si me habéis etiquetado En informaciones De esto ¿No? Así que calma Relájense Y cálmense Último tema del vídeo Y me río Pero es muy Muy serio Simeone Para la sesión Y pide más Intensidad A sus jugadores El técnico No quiere ninguna Relajación del equipo Para el estreno Liguero del domingo Embalaídos A mí me han dicho Una persona Me ha dicho Que Simeone Acabó muy Muy descontento El partido De De Holanda Perdón 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 No solo Por la expulsión De Hermoso No solo por la derrota Sino porque Vio cosas que no le gustaron ¿Vale? Vio cosas que no le gustaron Y La verdad Que estuvo bastante Bastante enfadado ¿No? Entonces ya han tenido Que entrenar poco Y dar poco Poco de sí Cuando Cuando Simeone Paré el entrenamiento Dijo aquí Somos el campeón Nos van a salir A morder el culo Y nosotros Si no salimos bien A la presión Vamos a estar Con el culito apretado Gritó el cholo A sus hombres Según Miguel Martín Taloera De la cadena SER Cuidado 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 Que se pone la cosa tensa El técnico no quiere Ningún tipo de relajación En sus jugadores De cara al primer partido De campeonato Es consciente De que a nivel físico Muchos jugadores No llegan al mejor estado Al tener pocos entrenamientos Hasta las vacaciones Y que deberán suprir Eso Con motivación Y actitud Eso nunca puede fallar En el Atlético de Madrid Y Simeone Se encargó de recordárselo Al equipo Pues oye A pocos días Para el inicio de la liga Parando entrenamientos Yo les diría que espabilaran Y les mandaran a ducharse con agua fría Y que espabilen Porque vaya tela Si empiezas una de las ligas Más ilusionantes Para poder repetir el título Y tienen que parar el entrenamiento De hoy Que es miércoles Creo Si es miércoles No 11 de agosto Miércoles 11 de agosto Perfecto O sea que No lo entiendo No lo entiendo La verdad No lo entiendo Pero bueno gente Hasta aquí el vídeo Seguramente habrá más durante el día Nos vamos a ver en directo En la plataforma morada Antes de las 19 horas de hoy ¿Vale? Por si acaso hay anunces de Rafa Mir Que entre vez mañana Lo tendrían que anunciar Si es verdad que Rafa Mir tiene todo Todo hecho con el Atlético de Madrid Así que Gente De verdad Muchas gracias Un pedazo de like Lo que queréis en los comentarios Y un beso fuerte Adiós